¡Suscríbete al canal! En ventilación está, tu inocencia mostrarás No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado Jordan en ala, medical y en electricidad Yerome estaba en los pasillos Un chequeo triple hay que realizar No es una fiesta de matar En ventilación está, tu inocencia mostrarás No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado Escúchame bien, tú atento mantente Voy a ponerlo fácil, se acaban las muertes Vivir y amar, yo no voy a defraudarlos Vamos a hablar para poder descifrarlo Ponemos la guardada en la mesa sin más No hay nada que alegar, ni mentirnos ya Solo quiero estar vivo, sentirme más libre No van a eyectarme, tú puedes retroceder No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No me mientas a mí, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, el cuerpo yo lo vi No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así No más muertes, no más muertes No me mientas a mí Ni el cuerpo mutilado ¡Esto va aquí! ¡Esto va aquí!